Los ofemicidios se han convertido en una pandemia que se vive en el país, por lo que se debe trabajar en la incidencia de la prevención, ya que esta problemática se está dando desde las diferentes esferas sociales y que debe preocupar a la misma sociedad, manifestó defensora de mujeres Sofía Gadea. Que debemos buscar una manera de cómo evitarlos con campaña en contra, en este caso de la violencia hacia la mujer, que haya un mejor funcionamiento, en este caso las comisarías de la mujer ya que han habido bastante reapertura en varios municipios del país y que se haga la incidencia de buscar cómo erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros solamente nos enfocamos porque creemos que la mujer de escasos recursos solamente es la que sufre violencia, a veces intrafamiliar en sus hogares o ya sea violencia de extremo, como ya llegan al femicidio. No, podemos ver que recientemente se han dado casos que quedan en show porque son de personas que hasta son figuras públicas dentro del país y que tienen cargo de elección popular como es el caso reciente. Desgraciadamente no sabemos cuándo es el momento de que te pueden quitar la vida, en este caso un agresor, pero sí sabemos cuándo es el momento de hacer incidencia en los casos de temas de violencia y esto debe de ser diario. Esto es un tema bastante social que debe de tomarlo en cuenta en este caso el Estado y no solamente el Estado porque esto no solamente tenemos que dejar de la tarea al gobierno sino que nosotros como ciudadanos de hacer conciencia de que algo es algo vivo que estamos viviendo nosotros para las mujeres. Asimismo recordó hacer uso de las comisarías y de la cartilla de prevención de violencia. Esto es como un procedimiento y es ahí donde debemos de llegar las mujeres cuando nosotros sufrimos violencia en nuestros hogares, ya sea física o verbal, porque recordemos que la violencia no solamente viene cuando lo golpean, no. Desde el momento que tu pareja te comience a agredir, desde el momento que comienzan a pasar cosas que no es lo normal de la relación, acudir inmediatamente a las comisarías de la mujer. Para eso están hechas las comisarías de la mujer, para atender en este caso a las mujeres y sobre todo ahora con el acompañamiento de la cartilla que salió en este caso para el contra de la violencia de la mujer y también la cartilla que está para formar en valores a la familia. Mujeres católicas de enero a noviembre registran 57 femicidios. Recientemente una concejal recién electa fue asesinada presuntamente a manos de su esposo. Noticias 12, Darlene Tellez.